Así como también saludar a nuestro secretario general del Ministerio de Justicia, el doctor Carlos Cabañaro, a nuestra jefa de gabinete de asesores, la doctora Cecilia García, y a los funcionarios de nuestro ministerio que se encuentra presente también. Como no podía ser de otro modo, en este martes patriótico, quiero invitarlos a ponerse de pie para entornar juntos las sagradas notas de nuestro gobierno nacional. A continuación la doctora Paraguì Palencia, directora general del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos de nuestro ministerio. El señor presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planimiento Estratégico El señor presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planimiento Estratégico El señor presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planimiento Estratégico El señor presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planimiento Estratégico y tienen una relación directa con los desafíos que afrontamos para consolidar nuestro Estado de Derecho Así, gracias a la participación de destacados ponentes, hemos analizado diversos temas tales como la evolución y limitaciones de nuestro constitucionalismo peruano a cargo del doctor César Landa Arroyo y los desafíos para promover igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres que estuvo a cargo de la destinista de la mujer, la doctora Marcela Huayca Pero lejos de quedarnos en una visión pesimista sobre nuestra historia lo que se ha buscado con este siglo de conferencias es promover una visión crítica pero a la vez optimista Crítica en el sentido de reconocer que los eventos históricos no son producto de la mera casualidad sino que se moldea por fuerzas económicas, sociales y políticas que terminan beneficiando a unos por encima de otros optimista en el sentido de ser capaces de adoptar una visión de cambio y reconducción de nuestra historia hacia un futuro mucho más progresorio y justo Bajo esta lógica es que cerramos este ciclo de conferencias con un ponente de lujo el doctor Javier Iñez Echeverría quien nos acompaña con la presentación titulada Acuerdo Nacional en la Visión País 2050 El rol de los derechos y el desarrollo humano Javier Iñez es ingeniero electricista y doctor en Economía Actualmente es Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional Es profesor etérito del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú donde elabora como docente e investigador desde el año 1973 Ha publicado una treintena de libros y diversos artículos en prestigiosas revistas nacionales e internacionales Entre sus más destacadas publicaciones y las más recientes se encuentran Derechos Humanos y Progrés Extrema Distancias y Acercamientos Publicado en 2015 por el Fondo Editorial de la Universidad Católica Inclusión y Exclusión en Perspectiva Relacional y Desarrollo Humano Publicado en el libro Inclusiones y Desarrollo Humano, Relaciones, Agencia y Poder Publicado también por el Fondo Editorial de la Universidad Católica en el 2014 y de Multidimensionales y Poverty Publicado en The Preferential Options of the Poor Beyond Theology por la Universidad de Notre Dame El Dr. Iguínez ha sido el principal gestor y actual miembro del Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Humano y de la Universidad Católica en América Latina, Hidalgo, de cual congrega a una serie de investigadores de distintas disciplinas que trabajan una visión de desarrollo centrado en la personas siguiendo los trabajos e investigaciones del Economista y Premio Nobel a Marquesena Es a la luz de esta filiación que me gustaría destacar una cualidad importante y circular de los trabajos en trayectores constitucionales del Dr. Iguínez El doctor Iguiñez es un economista con visión humanista En ese sentido sus trabajos han logrado, de manera efectiva, poner en diálogo la disciplina de la economía y el enfoque de los derechos humanos Algo que es poco usual Alejado de una visión ortodoxa de la economía, sus investigaciones nos hacen recordar que el crecimiento económico no puede estar de espaldas en los derechos humanos Manifestados sin mayor libertad, inclusión social y sostenibilidad Esto implica asumir que el verdadero desarrollo no está únicamente al servicio de la economía, sino fundamentalmente al servicio de las personas y su bienestar No es casualidad entonces que un profesional de este perfil y trayectoria esté a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional En el mes de abril de este año, el Foro del Acuerdo Nacional aprobó el documento Visión País en 2050 Que sirve de marco para el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y nos ofrece directivas claras para encaminarnos en su contexto de mayor bienestar Desarrollo inclusivo y sostenible, de respeto a derechos y cero corrupción, de la mano de un Estado eficiente y descentralizado Construir una visión país consensuada al servicio del desarrollo humano y con un buen enfoque de derechos Como se envisiona en la visión país en 2050, implica una serie de desafíos Pero sobre todo, implica un diálogo constante entre las distintas fuerzas políticas, el sector privado y la sociedad civil A través de esta charla magistral, el Ministerio de Justicia busca contribuir a fomentar esta cultura de diálogo y gobernabilidad Y difusión de nuestra hoja de ruta como país No solo entre los funcionarios del sector justicia, gestores públicos en general, sino ante la ciudadanía Esto es importante por la implementación de políticas de Estado que quieren de un enfoque intersectorial Con visión de continuidad y sobre todo participativo Sin mayores preámbulos, entonces doy por inaugurada la conferencia del día de hoy Esperando que sea de su agrado y contribuya a reforzar nuestro optimismo Por un mejor país para todos y todas Muchas gracias Aplausos Ya antes han saludado detalladamente a las personas con responsabilidades especialmente importantes en este momento y más en este momento del país Así es que yo les diré a saludar y declarar un honor que es el último ministro, el ministro de Justicia, el ministro de San Luis Agustín Y agradecer a la profesora Lín Valencia, brillante categoría e investigadora de la universidad Que el nombre también con su invitación y con la posibilidad de explicar lo que en este momento voy a entrar a detallar No tengo que decir, por razones que ya la profesora Valencia ha dejado de entender que para mí el tema de la justicia, el tema de los derechos es un tema capital y que hacer el puente, el nexo entre una mirada económica y una mirada de justicia y de derechos me parece crítico. Es decir, tanto para la justicia, por supuesto, sino para la economía misma, no como un país que no mantiva su justicia de alguna manera más consensual, pero también va a tener piedras a uno en el terreno de la propia economía. Así es que no es difícil hacer el puente, no es demasiado raro intentarlo. Saludo, por lo tanto, a todas las personas que hacen esta audiencia especialmente en el puente. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. La solicitud que recogí con gran agrado, digamos, se centra en dos grandes puntos. En el esquema va a figurar principalmente detallado uno de los dos, que es el Acuerdo Nacional Comptado, como verán en el principio, y solo hacia el final, digamos, voy a poner la visión del Perú, pero la puedo hacer larga, como diríamos, cuido yo de todo lo que ustedes deseen, pero el esquema fundirá como un punto más, probablemente, el final. La idea mía es recorrer estas transparencias, algunas que seguimos llamando, en algunos casos muy rápidamente. Voy a aludir a qué convienen, porque tienen alguna supercaracterística para mí fatal como profesor universitario, y es que cuando las transparencias están llenas de letra chica, son fatales. No corresponden a una pedagogía, digamos, accesible. Y entonces voy a, en bastantes casos, antes de estar incluso apurado, no voy a estar apurado, pero aún así voy a aludir al contenido de algunas de ellas, suponiendo y me han asegurado que quienes de ustedes soliciten una copia de esta exposición, de los powerpoints, digamos, la tendrán y, por lo tanto, será posible mirarlos en donde les parezca que vale la pena o su curiosidad lo impulsen. Entonces voy a entrar a los primeros puntos, que pasaría algunos, como ya vengo anunciando muy rápidamente, pero quería formularlos como esquema para que vean el tipo de asunto que me interesa mencionar a propósito del acuerdo nacional. Y la razón de ello es porque esta visión, en los mil cincuenta, que se haré y trataré hacia el final de mi exposición, tiene como uno de sus principales méritos, en realidad, no tanto el contenido de la visión, otros podrían hacerla similar, en muchos sentidos, sino tiene como mérito principal el que es resultado de un consenso nacional bastante significativo. Eso no es lo común y eso no es fácil. A eso quiero añadir, por supuesto, en este momento, a que esa visión, dos mil cincuenta, tiene el adicional valor. En este momento, de que ha sido elaborado en coordinación con ese plan, y por lo tanto, hay una mayor posibilidad, conforme pasen los años, de que lo que está en esa visión adquiera una compresión que a veces no encontramos en los años pasados, porque ya el acuerdo tiene más de una década y media de duración, y no siempre, por supuesto, se lo aplica, se lo comprenda en medidas, pero algo agudiría a eso durante la exposición. Bueno, sigamos y volveré a esos títulos sobre la marcha. Y entonces, bien, el acuerdo nacional, para empezar, lo solemos definir como dos ingredientes. Uno, un foro, un foro de diálogo, para algunos es lo más importante que se hace ahí, y es juntar personas de muy diversa y contrapuesta visión del Perú o opinión sobre muchos asuntos, y que en el foro de la Foro Nacional interactúa muy afablemente y se relacionan con una manera de interar muy, digamos, afable, como dije antes, y iba a decir pacífica, para contrastar con la coyuntura del día, o de estos días en los que estamos, pero, bien, ese es el foro. Y la otra son las políticas de Estado. El foro no es solo para verse, sino para ponerse de acuerdo en esas políticas de Estado, son las aprobadas en este momento, y sobre las cuales hablaré en un instante. Sigamos. Bien, en este momento la participación en el Acuerdo Nacional, para darles una idea de qué significa consenso, en este caso es entre quiénes, y entonces tendrán los gobiernos en sus tres niveles, en la izquierda, en el medio de los partidos políticos, seis ahora, que tienen representación en el Congreso, la consiguieron durante la última elección, que no les costará el trabajo de los grados de ellos, porque son inteligentes, y luego principales organizaciones de la sociedad civil, con representación nacional. Esto es importante, porque se discute a menudo quiénes más deberían entrar, o quiénes no deberían estar, pero son a veces confederaciones, federaciones de federaciones, por decirlo con otra terminología, y los tienen ustedes a la derecha, y también deben ser bastante conocidos, con curiosidades, producto de la historia de esta institución, como por ejemplo, que estén religiones, instituciones religiosas, católicos y evangélicos, o instancias de concertación, como la mesa de concertación, que está en este ministrado, y algunos que, por razones históricas, en el momento en que se mudó el acuerdo nacional, eran bastante significativos, y se incorporaron en la vista de las organizaciones de la sociedad civil. Sigamos, por favor. Este es uno de los textos con mucho material, pero voy a aludir rápidamente y de manera telegráfica, a algunas características del acuerdo nacional que lo hacen especial, que lo hacen raro, y en parte por eso mismo conocido. Se acuerdan los acuerdos, se acuerdan por consenso. Nunca ha habido una votación en los 17 años del acuerdo nacional. Si no hay consenso, no se aprueba. Por lo que no tiene consenso, desaparece del texto final. Y donde un consenso es una unidad. Claro, alguien puede, en la práctica, estando de acuerdo casi por medio de una abstención, no tiene un gran problema porque se está aprobando. No es cuestión de principio, pero generalmente sí son textos con aprobación unánime. Es horizontal. El gobierno central y el presidente de la República que preside el acuerdo nacional y el premier que preside las sesiones del acuerdo nacional, si van a la reunión, tienen el mismo peso que cualquiera de los otros miembros que ustedes han visto en sus listas. Y en ese sentido es horizontal. Se puede decir que es a la vez que el gobierno está en el acuerdo, como Max Hernández ha sufrido decir por muchos años, el acuerdo, el gobierno está en el acuerdo. Vieron la columna de la izquierda hace un rato, pero el acuerdo no está en el gobierno. Y en ese sentido tiene una neutralidad respecto del gobierno que es una característica sumamente importante. ¿Para qué? Para que desde la Secretaría Ejecutiva del acuerdo nacional, si citamos a los contrincantes del gobierno, a la oposición del gobierno, de todas maneras van. No como quien va a una cita del gobierno, o desde el gobierno, sino como quien va a una cita desde una organización central en ese sentido, pero como dije, el gobierno es un miembro más de este acuerdo nacional y en cuanto tal opina, por supuesto, y no decide ni de lejos lo que se termina aprobando. En parte es por eso que puede decirse que es representativo y plural. Tiene una representación bastante amplia, y nunca completa, por supuesto, falta ningún acuerdo en ese acuerdo nacional, no entiendo en los detalles, pero usted se hará seguramente por su cuenta, pero sí podemos decir que los que están difícilmente no deberían estar. Que alguien diga eso es muy difícil, pero son suficientemente grandes, suficientemente representativos, como para que deban estar, aunque otros también deberían estar. Pero el carácter nacional que muchos tienen es importante. Por supuesto, el respetuoso, el diálogo en el acuerdo nacional se realiza sin prensa. Es clave. Es clave porque en el acuerdo nacional los miembros del acuerdo en las deliberaciones cambian de opinión a cada rato, y nadie los acusa de incoherencia, de inconsistencia en la discusión. ¿Por qué? Porque han escuchado, han escuchado lo que otros también están diciendo, y dicen, sí, sí, yo voy a considerarlo de nuevo para efectos de lo que vayamos a aprobar. Nadie pide un precio por cambiar de opinión, sin lo contrario, se lo considera parte de lo fluido, y para eso es clave que no haya prensa. O sea, nadie habla para el micrófono, ni para la calle, que siempre es un criterio importante en la política, hay que hacerlo, qué duda tarde. Pero en el seno del acuerdo nacional, no es ese criterio, y por eso siempre pedimos que la prensa se vaya cuando empezamos a discutir, después de haber tomado las fotos del caso, y regrese al final para preguntar algunas cosas, pero ya no en la deliberación del acuerdo. Claro, se pueden llegar a acuerdos en parte, porque no entramos muy fácilmente, es muy difícil, es casi imposible entrar a temas de coyuntura en el momento en el que los conflictos están en curso. ¿Por qué? Ahí poner de acuerdo con consenso es prácticamente imposible. Se está en la negociación sobre la base de los acuerdos. Reduceamos hasta llegar a algún acuerdo, pero a veces forzando los desacuerdos hasta el borde del precipicio, como saben, ¿no es cierto?, para conseguir lo más posible que se pueda, y luego terminar, como sabemos, cediendo en el último minuto, como en el minuto sucede, para efectos de llegar a un consenso, a un acuerdo, según la institución, a veces mayoritaria. El acuerdo, por lo tanto, funciona de una manera especial, no es una institución común y no es fácil de trasladar a otros marcos. En otros lugares, la única manera de ser consumativo es por mayorías. El mundo acabe, digamos, así se tienen que sacar las cosas. No, no. Repito, porque las políticas de Estado de la Corte Nacional, hay políticas que tienen, las políticas generales tienen una página de gran tamaño y algunas nos han costado más de una, una página más de una. ¿Por qué? Porque cada palabra, cada frase, cada punto y coma y acento se pelea con todo desde cada uno de los miembros del acuerdo que ustedes han visto las listas. Entonces, sí se requiere, digamos, la dedicación, la tranquilidad, no sé si superior o inferior, pero creo que no tan seria como la que hace falta en el caso de los obresistas. Bien, los acuerdos son documentos políticos. Siguiendo. Perdón, en el anterior había que estamos en la sesión 126 ya del acuerdo nacional para decir que hay continuidad a lo largo de los años que no es un par de episodios, sino no es una rutina, no tiene plazos, sí hay una continuidad en ese sentido. Bien, algunos otros puntos adicionales que ya podemos ver en la siguiente pantalla. Los acuerdos son políticos, o sea, no son acuerdos de especialistas, son acuerdos entre representantes de organizaciones y de instituciones. En ese sentido, no, digamos, llevan un tema de gran detalle especialización, aunque en cada uno de ellos se ha llamado especialistas, los que saben de un tema antes de que ya los políticos consideren que lo han entendido, o los dirigentes consideren que ya comprenden de qué se trata el asunto y entonces permiten su punto de vista para llegar a esos conceptos. Una de las características del acuerdo en ese sentido es también especial, que me consta la primera persona que se logra a veces llegar ahí y es que es el esfuerzo inicial porque los intereses particulares vayan seguiendo suficientes sitio al bien común. Esto que suena como frase entre grande y de buena intención cuando discutimos de la realidad del país, bueno, después de un tiempo de andar discutiendo algunos temas, se termina contribuyendo a que en los párrafos y acuerdos que se establecen ahí la dimensión del bien común tenga un sitio. Me acuerdo mucho cuando después de la famosa huelga médica se toman de medicina, sino que tantos días de huelga nos pidieron al acuerdo nacional que elaboraron una propuesta de reforma de salud. Bueno, toda la primera parte de la reunión para lograr ese objetivo era que los miembros de la lucha, los miembros de la huelga terminaran reconociendo que no debían seguir pensando en su propio greño, médicos, enfermeras, obstetricas, farmacéuticas, empresas y así sucesivamente, sino que convenía terminar de ponerse de acuerdo de algo que les fuera más o menos común y que fuera mencionable en la sociedad, fuera difundible en la sociedad. Los acuerdos, sin embargo, se aprueban en gran parte porque tienen un defecto que es a la vez una virtud pero es discutible que es que no son vinculantes. O sea, no son de cumplimiento obligatorio una vez que se aprobó. Si fuera de cumplimiento obligatorio no se podría aprobar por consenso nada. Sería por mayoría y se tienen correlaciones y se tienen fuerzas de los miembros, o sea, que es natural y así debe ser. Ese es el juego de la democracia y de la política. Pero en este caso no son vinculantes y cada gobierno, cada partido, cada organización de la sociedad se dispone en práctica según lo va considerando conveniente. Y entonces, claro, queda siempre una pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve entonces? Si no es vinculante. Yo no tengo problema en fundamentar esa no vinculancia como también positiva, ¿no? como única manera de tomar decisiones en democracia. Es imposible, sería fatal si fuera la única manera de tomar decisiones, pero que, tal como se toman en este caso en el Acuerdo Nacional, sí tienen una cierta incidencia que es a lo que paso ahora a tratar. Ejemplos de esa incidencia en donde voy a pasar rápidamente, pero ustedes podrán la confianza de que lo que estoy poniendo en la pantalla es de lo que yo estoy también informando, aun cuando no haya tiempo para ver. Ejemplos, por ejemplo, la creación del propio CEPLAN. Una visión de largo plazo y una visión como a 2050 que luego pasaré a explicar en breve, no tiene mucho sentido si es que no hay planificación en el país. O sea, si eso está para que cada uno vaya con su camino, en realidad no podemos estar auspiciando el caos o el desorden, sino que esto tiene que rematar y por eso estamos tan contentos en el Acuerdo Nacional de estar colaborando, participando en coordinación con ese plan en los últimos tiempos. Ejemplos, nada más. Por ejemplo, dije antes, pasemos a la creación de ese plan. Sigamos. la expresión de recogida de una entrevista de un libro y es a Fernando Villarán que se acordaba de esta parte y participó en el Estado. Sigamos rápidamente con el Dije Andrés. La creación de Mírix también fue impulsada por el Acuerdo Nacional. Tengo ahí la cita que me recuerda de Carolina Tribetti y una de las que estaba desde los comienzos. Segundo, por favor. Acá hicimos una cosa curiosa y muy rara en el Acuerdo Nacional que es irnos contra la Constitución, cosa que no sabíamos si correspondía al Acuerdo Nacional, pero parece que sí también porque como no es vinculante es que uno podrá hacer para cambiar la Constitución que se lo puede decir, pero sí lo sostiene y por lo tanto se lo puede considerar que es en este caso lo relativo al derecho a sufragio de las Fuerzas Armadas. Eso también fue aprobado en el primer lugar en el Acuerdo Nacional. Sigamos. A veces el Acuerdo Nacional ha respaldado iniciativas del Estado. Esa foto de más en el lugar de la Unidad es en Cancillería en el sector de Atalia y la idea como Alan Wagner también lo señala en esa expresión que está en tu comillas que tienen ahí que el Acuerdo Nacional fue significativo para los negociadores en la área. ¿Por qué? Porque como saben ustedes de memoria todo negociador tiene que tener libertad de acción dentro de ciertos márgenes y con ciertos criterios generales establecidos pero de todas maneras no puede estar teniendo que consultar cada párrafo o cada palabra al país de origen en este caso para ver si lo consideran aceptable. Estas comisiones negociadoras de ese calibre tienen la necesidad de saber que tienen el respaldo de su sociedad en grueso alrededor de ciertos criterios y con eso a veces improvisar hay que decirlo así. Por supuesto al servicio del país sino la mejor intención e inteligencia suponemos pero el Acuerdo Nacional también varias veces ha respaldado la comisión para decir todos estos grupos que mencioné antes en otra pantalla que son los miembros del Acuerdo Nacional están con ustedes y por lo tanto sigan adelante que hagan lo mejor posible las cosas. Entonces sí hay cierta incidencia podríamos entrar a mucho mayor detalle sobre esta incidencia a pesar de ser lo víncula pero muy grande. hay una especie de peso moral hay una especie de fuerza del carácter consensual que supone fuerza proveniente de la representatividad de los miembros del Acuerdo etc. Esto es solo para aludir a algo que ustedes mirarán seguramente en más detalle y creo que tienen un pequeño libro que contiene esto y que es nada más que recordar entre esta presentación y la siguiente pantalla por lo menos que el tema de la justicia está bastante presente está presente por supuesto siempre todo esto es mejorable pero quería recordar eso esta es la política de la 28 sobre derechos humanos y el acceso a la justicia y el entendimiento judicial las políticas hasta la 29 en el Acuerdo Nacional Comunitario Histórico fueron aprobadas muy rápidamente cuando reentramos a la democracia después de la década de los 90 entonces hasta la 29 se aprobaron muchas empresas había la emergencia la pudo por reencauzar el país por vías democráticas y reinstitucionalizar el país de la manera más rápida posible y por lo tanto estas 29 políticas tenían ese ocurrido de poner un curso un rumbo de acción a una nueva institucionalidad en cierto sentido o que en todo caso es la institucionalidad que había perdido rumbo en el periodo anterior y ese fue el esfuerzo del Acuerdo Nacional y es proveer a quienes querían cambiar las cosas en un sentido democrático con guías con criterios con esos orientaciones de objetivos que facilitará el amor de los llamados en esa parte de la transición política se lograron varios y varias de ustedes y que a veces desesperamos porque consideramos que nunca se acaba la transición y que no sabemos si efectivamente hemos transitado a algo o serían más o menos las situaciones demasiado parecidas así es que esa es la intervención y esa es la preocupación del Acuerdo Nacional en su origen luego hay digamos en la misma línea estoy en la hora explicando la siguiente por favor consensos logrados sobre justicia en el Acuerdo Nacional y entonces estoy poniendo en esa pantalla a la izquierda verán 1, 6, 7, 10, 26, 35 son las políticas de Estado para decir que en bastantes políticas de Estado el tema de la justicia está también presente y no solo en la política especializada en el campo sino en otras políticas también se lo considera importante sigamos porque no quiero entrar en detalles sobre esto para hacer decirlo a la misión por el Perú sigamos también solo mencionar quiero para decirles una lectura más que tenida de la parte de ustedes y quienes consideren cómo el profesor de Valencia vivió en su gentil presentación el tema del desarrollo humano es muy importante en el Acuerdo Nacional y está presente en muchas de las políticas de Estado que son citas entresacadas de dichas políticas que aluden a ese eje uno de los ejes de las políticas de Estado que es justamente el desarrollo humano que fue mencionado anteriormente sigamos sigamos también en este punto estamos ya acercándonos a una visión administrativa y política del trabajo del Acuerdo Nacional y que es en el que se converge fácilmente con ese plan eso proviene ya de decretos supremos como lo que estoy mencionando ahí y otros dispositivos legales que hacen algo muy importante para nosotros y creo que también para CERLAN que hacen esa conexión a la que aludí rápidamente antes que es la de conectar elaboraciones consensuales de objetivos y visiones de largo plazo de Gran Perú con la operatividad planificadora del Estado y del país en general ¿por qué? porque es una manera de que la probabilidad de convertirlo en algo concreto sea mayor sea más posible y de ahí que estamos en esas políticas de Estado y llamado junto con políticas nacionales esto es reciente no es tan indigno esta conexión entre digamos políticas de Estado de la Poco Nacional y las políticas nacionales como PNAI de P2 en el año 2019 2018 es producto reciente ensayo de apuntar ambas cosas para beneficios de todos creo yo sigamos igual el decreto ley en el 88 sobre el sistema nacional de planificación estratégico y el sistema nacional de planificación estratégico igual el sistema nacional de planificación estratégico Perú está intentando muy tímidamente muy humildemente en la práctica de organización suena inusorio suena así hipótico suponer que está ocurriendo eso que no parece no lo leemos en hipóticos pero si hay si hay dispositivos como por ejemplo y otros que intentan encauzar las decisiones públicas con cierto orden se instituyen no es fácil el esfuerzo pero realmente no es un asunto sencillo yo tengo la impresión a veces de que hay demasiada gente en el país que se beneficia de la no planificación que se beneficia de cargos de desorden y que vive del desorden y que por lo tanto no le gusta la planificación porque por ejemplo la planificación a la vez viene la transparencia hay que poner los planes delante y el explicitarlo ya la sociedad empieza a tener criterios para evaluar si gobernante está actuando bien o no en los necesarios así en las pautas entonces el tema de la transparencia el tema de la otra vez el tema de la planificación está muy conectado el miedo que hay hacia esa planificación nos ha dado muy bien porque vienen corrientes y estrategias teológicas específicas pero la ausencia de planificación al grado en que ha estado el gobierno en un país es particularmente digno para la otra vez en el país y para la responsabilidad de que se sepa cómo hacer bien las cosas y cómo no se pueden hacer así es que en ese momento estamos como le dije en ensayos desde el comienzo del presente del gobierno eso se puso muy claramente en los primeros dispositivos con la finalidad de que entrara como digo tímidamente pero de manera sensata adecuada a la relación entre políticas de estado y políticas de planificación en el plan de este gobierno sigamos bien ya es el trabajo en camino a la visión de 2050 este ya es un trabajo en el plan de la visión de este plan y quiero agradecer a Javier Agudataz que está presente mirándose con usted todo lo que yo estoy presentando ahí y este es fundamental es fundamental por lo menos para elaborar una ilusión de que las cosas pueden ser distintas de que las cosas se pueden hacer de otra manera en el Perú y que se empiezan a hacer continuamente por ya los primeros pasos en el gobierno se hizo un trabajo muy exhaustivo desde el plan mundial diálogo en todos los departamentos del Perú para dimensionarlo dentro de los detalles consultas técnicas a expertos en perspectiva etcétera etcétera y de reuniones de trabajo multiseminaria que organizamos juntos en el Acuerdo Nacional y que fueron bastante interesantes y les hicimos una pregunta en esas reuniones a las personas sigamos porque luego quizá porque tengan una idea de que sigamos por favor por ejemplo pues fueron cinco sesiones con los nombres que están ahí mencionados o con la utilidad de otros que podrían estar pero no quiero que entre en la vista del chisme de los grandes de quienes están y quienes no están porque la curiosidad seguramente nos va a llevar en esa dirección entonces pasemos rápidamente hacia el punto que quiero que miren ese tipo de reuniones pero lo que quiero decir es que la pregunta que hicimos a estas personas y las trabajamos en un grupo es ¿qué no debe faltar en una visión de vida? ¿no? ¿qué querrían ustedes que estuviera? porque cada uno pondría 20 cosas distintas entonces nos ahogábamos en el proceso pues diseñamos esta pregunta y creo que resultó bastante bien solo digan aquello que para ustedes no debería estar ausente de ninguna manera para que nosotros no nos olvidáramos del tema en el momento de escribir el documento y luego aprobarlo por consenso en el acuerdo nacional aún así se nos han escapado cosas quizás no confíense en el mundo que no han todo pero es natural es natural que eso o sea son muy pocas creemos las cosas que terminaron no entrando luego vino después de esto vino un grupo de trabajo del acuerdo nacional ya estamos en territorio del acuerdo donde el borrador cero fue presentado con documentos de secundaria etcétera y políticas del estado del acuerdo y eso es lo que se traslada a la sesión propiamente del acuerdo nacional que tuvimos el gusto de hacer enojados prosperados en el palacio del gobierno en donde se aprobó ya en pleno en la sesión 125 de la misión 2050 sigamos bien son fotos de la reunión en las compras pasemos por favor asistentes esto sí me interesa que nos miren un par de veces para que vean que sí la representación de los que han aprobado esta visión 2050 no es poca no es completa sabemos muy bien no es completa pero presidencia de los segundo ministro gobiernos regionales AMPE acción popular alianza del progreso APRA el NET etcétera 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 una miradita a ese listado por el lado de la izquierda a digamos una pluralidad bastante significativa y en donde se pusieron de acuerdo fuerza popular y el frente amplio o los evangélicos y los católicos o quienes ustedes consideren que podrían estar en eventual discrepancia existe la voluntad de hacer las cosas por consenso esta experiencia personal y a pesar de las circunstancias y diferencias que hay en ciertos con ciertos procedimientos se puede lograr no todo no todo y no todo lo necesario por supuesto pero si y a la derecha tuvimos en esa reunión los ministros del gabinete que tienen ustedes ahí en la de la de la déjenme entrar ahora sí a la visión 2050 y tocar algunos puntos nada más como ustedes imaginarán no pretendo leer la visión no es tan enorme como fue una página de periódico en lugar de los diarios o sea que tampoco es que sea imposible pero este no es el contexto en el cual viene al caso mirar esa visión de Perú creo que lo pondríamos como agenda para ustedes y su curiosidad darle una mirada para evaluar el logro el logro de la visión del 2050 es doble como ustedes imaginarán por lo que ya vengo diciendo por un lado es el contenido al cual voy a referirme ahora destacando unos pocos puntos o un conjunto de puntos de esa visión de Perú sino el logro es quiénes nos han firmado el logro es el consenso entre quienes respondaron eso que está bien algunos puntos les aviso no están porque no hubo acuerdo otros están redactados como para que terminase en acuerdo pero después de haberlo refraseado y las anécdotas serían infinitas pero no puedo darme el lujo de revelar ese tipo de anécdotas tan fácilmente porque las sesiones del acuerdo son no publicadas no públicas algunas ideas para llamar la atención nada más y por eso terminar mi exposición cinco puntos tiene el acuerdo no menciono nada más pero para que vean que cierto orden si logramos nunca un acuerdo del acuerdo nacional es una obra literaria ahora a propósito de la feria del libro que tenemos si lo ven literariamente es un desastre porque todos son textos hechos con incrustaciones y yo quiero que pongan tal cosa entre tal y tal otra cosa sumamos pero claro es una construcción de romperabezas que muchos siglos en la que vivieron literato estrella del que se desconfiaría de los pueblos de la gente para efectos de si no cambió la sustancia de alguna de las cosas que lo probó y si es que los textos no son una maravilla olvídense de eso como quieran mirar pero anude nada que es un momento político y en segundo que es producto de intervenciones muy diversas aún así hay cierto esquema y el documento de la decisión de 2015 tiene cuatro puntos fundamentales uno el ser humano como corresponde con la constitución y con vocación del propio acuerdo internacional luego entraré detalles segundo la naturaleza en este documento la naturaleza tiene un sitio bastante bastante importante no es como estamos aprendiendo a lidiar con esta realidad de los recursos y no solo con recursos naturales sino con recursos ambientales etcétera etcétera entonces es interesante que esté ahí que esté ahí en un lugar como capítulo propio digamos en tercer lugar primero las personas segundo la naturaleza tercero el trabajo tercer bloque cuarto la convivencia social y quinto el Estado entonces ese es el esquema que él marque bien después de varias discusiones terminó terminó siendo como se veía ok no voy a entrar en los detalles de ese texto quiero prefiero en este caso que escuchen más que lo que vean en el texto porque lo he escogido al punto lo he escogido demasiado demasiado largo y es el que espero menos aburrida a la parte final de la presentación pero quiero destacar algunas cosas que a mi juicio son curiosas originales o centrales para cuando ustedes lo lean evalúen si un criterio es con el que coincidan o si no es así tranquilos y tranquilos y tranquilos no se preocupen cada uno que lo lee lo lee con criterios particulares y así es siempre primero entonces el ser humano y el concepto ahí es importante es el desarrollo humano como uno de los conceptos porque este enfoque sobre el desarrollo coloca a la persona en el centro como en realidad corresponde con la construcción o sea que no es tampoco que salga un sombrero de circo pero que apunta en este concepto más técnicamente hablando a que todos los peruanos peruanas tengan más y mejores opciones de vida entre las cuales no importa donde hayan nacido en alguna parte del texto verán ustedes que dice en todo el territorio nacional por ejemplo no es por adquirir al mapa sino de que nacer en un sitio cualquiera no sea una destendada eso no es sencillo porque a veces lamentablemente no destendrá de nacer no sé entonces la que se disfruta y él lo sabe así es que no no sirve no voy a pedir que levanten la mano las cohesivas en los 10-15 años en algunas conferencias no levanten la mano los que tengan hasta primo hermano viviendo en el extranjero pero podría ser la mitad del salón sospecho pero no podría ser la prueba estadística del asunto ¿por qué? porque las personas tienen derecho a buscar su futuro donde lo puedan encontrar hay que hacerlos hay que hacerlos en el sitio en el país ese es el reto no van a ponerles cadenas como si tú para que no lo busquen y un concepto fundamental y desconocido de todos ustedes en este enfoque y en otros enfoques siempre de ellos es la igualdad de oportunidades la igualdad de oportunidades no importa donde has nacido debes tenerse similar oportunidad en todo el territorio sin exclusión por origen y por otras razones un acento en este primer bloque que no está ahí en el resumen pero lo quiero destacar yo porque lo que está ahí es correcto pero no es completo y entonces lo que quiero destacar es que terminamos poniéndole con todos los miembros que participaban en el acuerdo que ya vieron ustedes un acento bastante significativo que a mí me gusta particularmente en nuestro municipio al exceso al alumno que es la educación pública la educación pública como un componente fundamental de la igualdad de oportunidades de la vida y no una educación que premia a los mejores y descarta o desconsidera a los que no lo son tanto y así sucesivamente porque no es siempre eso que ayuda a la universalidad y con eso ya dije mi punto de vista sobre el tema paso rápido porque no lo tomen demasiado como universitario me es muy importante que esté ahí una palabra en mi parte de mi superior que es la educación superior adecuada que entendíamos por adecuada y que es lo que yo entiendo y me gusta como ven estoy seleccionando las cosas que me gustan en algunos casos es que sea adecuada a su lugar de origen a su lugar en este lugar o sea la universidad de Guacabelica enseña algo sobre Guacabelica no solo matemáticas o contabilidad sino también sobre su propia realidad eso a mí me parece decisivo cada universidad debería de ver una facultad extraordinariamente buena sobre los asuntos concernientes con su propia realidad por si los jóvenes decidieran de repente crearse cosa que sería interesante o que de 10 no se vayan 7 sino que de 10 solo se vayan 5 y que por 5 se queden sería un grupo y eso sería auténtica descentralización del auténtico gobierno pero es que hace su casa está por supuesto salud y un acento también muy importante por el tipo de miembros que teníamos en el acuerdo nacional y la sensibilidad de este doctor un párrafo significativo en esa visión a la familia muy interesante en términos de cuatro tipos de valores en términos de otras cosas que está saliendo bastante en los medios y en la educación pública el segundo bloque sobre la naturaleza voy a llamarle así la sostenibilidad por supuesto es el tema capital el cambio climático y uno que a mí me interesa destacar porque hemos discutido mucho en el acuerdo nacional y tenemos una política de estado aprobada sobre eso que es muy delicada que son los recursos hídricos nuestro problema con los vacíales nuestro problema con la costa etcétera etcétera es lo mencionan como ven estoy seleccionando algunos temas obligándolos a escucharme en este momento en mi propia selección pero para que luego lo miden es una imitación a la que lean la visión de todo y se encuentra con ustedes encontrando otros temas que les parecerán más sustantivos interesantes que me parecerá excelente y así sea tercero el trabajo la diversificación de las fuentes de trabajo no solo somos un país minero no es cierto sino que tenemos que ser un país de muchas cosas y por lo tanto eso está destacado en la visión de los 2050 también un acento curioso en esa visión de los 2050 que no es cierto como pero que es el acento de una pequeña empresa eso cuando aparece nos parece bien que muchas veces me aparece entonces está ahí en mi juicio con beneficio claro articulado a la mediana y grande no hay nada contra ninguno pero y lo otro en trabajo con seguridad social yo creo que tenemos en este siglo digamos en todo el mundo también principalmente quizás en el Perú un problema con la seguridad social que no tenemos no hay fórmulas ya convincentes para avanzar en una dirección con viabilidad no hay fórmulas fijables en este trabajo para la seguridad social a fatura con lo cual cuando nos hagamos más viejos en mayor proporción en el Perú ahora están en las ciudades sumamente serias cuarto y penúltimo punto la convivencia social por supuesto es democrática que la democracia entra muy fuerte en el texto el imperio de la ley en esta casa no temprano en grandes detalles en el asunto el tema el de la justicia el tema de la justicia un tema importante para la convivencia social quizás no se muere de hambre la gente por la justicia a veces sí muchas veces sí pero que indigna y que es uno de los aspectos que va a sentir de mucha gente sin duda que eso sí existe como sentimiento que está representando y en la convivencia social entra con bastante detalle dado el corto texto que es la visión pero muchos entraron al tema de la identidad o sea envuelve y vuelve el tema de la identidad al trajer entre las opciones sobre la visión que tenemos en nuestro futuro y una identidad plural con naciendo en lo intercultural en la justicia por supuesto y ustedes han trabajado ese tema más de una vez en este ministerio pero también en la educación o en la salud en cantidad de cosas hay la reivindicación que sale en el acuerdo y se aprueba como parte de la corte en que hay que hacer las cosas de distinta manera según las regiones culturas género temperatura y así sucesivamente para respetar la dignidad humana cuando se hacen sacos de distinta finalmente el estado y el consenso termina siendo sobre el estado termina siendo algo que es casi una fórmula de cliché pero que cuesta porque hay polémica respecto pero se termina aprobando un consenso que es un estado unitario y descentralizado que es uno de esas cosas pero la fuerza de los dos elementos es que al parecer Basabre lo había dicho hace muchos años es un milagro que el Perú sea unitario porque podría haber sido una archiviera de pieza suelta hasta la quinta y Basabre se admiraba de que esto era un país humano bien, sí fundamental es fundamental y delicado ¿por qué? porque uno jala hacia un lado y otro jala hacia otro lado de las palabras hacia unitario o hacia un descentralizado y se entienden a veces estas palabras en términos muy polares muy extremos que anulan uno de los dos elementos y el reto es convainarlos con vivir en ese estado con esas características otro criterio que también se aprueba varias veces en el acuerdo de la ciudad es la relación con la compañía entre subsidiariedad y solidaridad algunos dicen subsidiariedad que los que pueden es que si hay alguien que puede hacer algo no lo haga la instancia superior la subsidiariedad del gobierno ¿qué es? que lo que puede hacer el gobierno local no lo haga el nacional y no vaya a inaugurar cada serie del presidente sino que las cosas se hagan en el nivel más bajo que puede hacerlo claro el riesgo es que si no puede hacerlo alguien tiene que hacerlo porque hay ninguna seguridad porque hay muchas cosas en el país en todas partes que si alguien no puede hacerlas no hay que no hacerlas no hay que dejarlas de hacer hay que hacerlas de todas maneras por lo graves que son y alguien tiene que hacerlo entonces la pelea entre subsidiariedad y solidaridad con principios es muy importante y es muy tenso políticamente entonces si no hay que pasar la idea de que son estas cosas en materia de filosófico moral política de discrepancia radical denme a mí la plata yo me encargo del asunto mientras no sabes cómo hacer las cosas yo te voy a ayudar yo lo hago muy difícil tenemos ese problema de la reconstrucción con años del norte que se ha evadido por años y a casi en esa tensión entre lo que ahora elegantemente le voy a llamar subsidiariedad y solidaridad a veces tú solidario conmigo no la desconfianza que tengo es tan grande que mejor no seas solidario conmigo ese tipo de diálogos están presentes en todo y luego la gestión del territorio nos nombramos un año en aprobar una página sobre eso en el acuerdo nacional la gestión del territorio serosamente cuidar el querido con la mayoría de templos todos los días y muy difícil como tema los planes que llegan un día ellos y por supuesto el papel del Estado y con eso acabo ya en el tema con el Consejo que era la igualdad de la utilidad el Estado tiene que conmarse la necesidad con esto lo que les doy es no resumen la visión de 2050 pero si una invitación a mirarla a leerla es corto y espero que no sea la curiosidad parte por lo que yo he estado con mi propio sesgo al leer esta visión no más en el punto de vista pero háganlo a su manera haganlo a su manera y pueden ver todos los defectos que no se ven inconvenientes estoy seguro que lo harán y sería una felicidad conocerlos ¿por qué? ¿por qué no es perfecto a mi de leerlo? un texto de este producto de una negociación de un acuerdo y producto de un consenso en donde se han cedido muchas cosas por lo que sí un buen acuerdo en el acuerdo nacional es uno en el que nadie está de todo contento nuestras políticas han estado a todos y se han dejado algo insatisfechos todos han tenido que ceder nadie ha llevado a su organización la frase sagrada de su partido o de su empresa literalmente exacta como conquista de que los demás han sido convencidos no es así entonces estamos ante un esfuerzo en el acuerdo nacional y ante un esfuerzo en la visión de 2050 que con el esfuerzo continuo de ese plan hacia el futuro y la potenciación de esas iniciativas esperemos confiemos en que pongamos un cierto orden y una cierta brújula al país una cierta dirección que nos ayude a trabajar juntos a un rato no nos conozcamos como cuando jugamos en la pared en la cancha no es cierto de que en poner la pelota a un sitio donde no sabemos si hay alguien pero sabiendo que por la estrategia y la táctica alguien habrá no es cierto que la recoja aunque yo no haya volteado la cara para ver si estaba ahí no es cierto bueno así hay que jugar también en el país hay que jugar en pared muchas veces confiando en que alguien recogerá las onzas y en este caso confiando en que alguien recogerá una visión como la 2050 y la manera de operar por consenso y por vía propia del acuerdo nacional muchas gracias por su presencia la política ha estado en beneficio de nuestro país además nos ha presentado esta visión del Perú al 2050 para finalizar esta ceremonia vamos a escuchar las palabras del ministro de justicia y de sus manos el señor Vicente Ceballos Salinas para que también pedimos un fuerte aplauso estamos cerrando el mes jubilar de nuestra parte y obviamente nuestro ministerio no podría estar en marcha y tiene por ocasión que esta noche usted ve por la sudada quiero saludar a la doctora María Valencia la directora del centro de estudios de nuestro ministerio saludar a nuestra intendente por apresionar por un montón de cosas el presidente de ING el doctor Javier Alcás el señor el señor perfecto los autoridades los funcionarios que nos acompañen en esta noche el señor y señores de la ciudad yo quiero empezar sin llegar a necesariamente a ser una ironía y escuchando las palabras finales el doctor Iñez me preguntaba ¿por qué un balón de fútbol o un gol no somos y no nos somos una visión país si trae esta visión país hay un futuro para nosotros para nuestros hijos y más aún no quiero aún usar un lugar de la ironía sin que necesariamente llegue a ser nos explicaba en la diapositiva en la sesión 125 cuando se acuerda o se acuerda por lo que hizo visión del Perú en 2050 quienes participaron si ven ustedes en el ángulo izquierdo del futuro donde se encuentran está básicamente integrado por la importancia de distintos partidos bolímpicos el favorito de derechos de los ministros y aparte de que esa reunión no recuerdo pero es un personaje que estaba en la izquierda que estaba hoy en el Congreso y de ahí es discutiendo casi en el mismo escenario pero que diferente lo hace al foro y al foro nacional y al escenario del parlamento los tres hombres obviamente nos ha explicado que nos replete criterio el doctor de Guiñez de algunas características de la forma nacional pero hay una que no le ha dicho y es lo personal cuenta del carisma el don de fientes la capacidad de deducir a la audiencia y el propio intelecto personal que siembra y despierta en los que lo acompañan el compromiso y liderazgo y eso justamente compenetra en los que lo acompañan y hacen que sea posible finalmente el al foro nacional y esas características las tiene el doctor Guiñez obviamente en un gesto de unidad no puede ser pero hay que conocerlas justamente esas particularidades de su persona han hecho inscribida en la cora nacional para muchas inalcanzado pero creo que para nosotros los ciudadanos comprometidos se ha convertido en un espacio de madurez democrática y de reforzamiento institucional y hay un poder autor más que portemónico importantísimo don Javier y por eso decía inicialmente que es un verdadero privilegio contar esta noche no solo con su participación sino que le pidió esforzar de su conocimiento de su despertiz y de ese denotado compromiso que tiene con nuestro país y unas características saben ustedes que yo soy cogresista y ahora ministro de estado estoy comprometido mucho con el ángulo político y las características que me decía don Javier que yo no tenía nada un modo de contraste ¿no? ¿no? que consultación consenso y la 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 y la. ¿cuántos eventos que de verdad provoca y motiva analizarlos uno tras otro? y luego que no son vinculantes que no son tan importantes que no son vinculantes o sea es natural buscarle lógica a las cosas está proponiendo al país una misión de desarrollo y no son vinculantes y aún y aún dejan en discricionalidad las autoridades en ejercicio de responsabilidades políticos funcionales de que puedan ejecutarlas o no porque no es porque no es importante muchas de ellas la tocan otras no pero ahí está en acuerdo nacional y miren cuanta reflexión nos ha despertado esta exposición y ya adentrado por lo que significa la visión de Perú 2050 tengo un último contenido y me quedo con él lucha contra la corrupción y una ciudadanía vigilante estamos hablando de 2050 significa que la corrupción no se cae mañana por supuesto que no se agota mañana la tenemos desde los albores de nuestra fundación republicana lo que significa es que como visión país no debemos desmayar debemos que todos estarnos o sentirnos comprometidos esta no es una lucha entre fiscales y jueces no es un compromiso de ciudadanía que todos tenemos que subir y el mundo con tenido parte señalaba la necesidad de nuestro sistema de partidos políticos de consolidar y obviamente el argumento de un ciclo es la necesidad de contar con actos políticos pero con otros contenidos con otras características con otro posicionamiento frente al país algo se está empezando a hacer hay albores de cambios pero aún así insinuficientes por eso hablamos de una misión país de un ciclo y para cerrar nos proponen institucionalizar el diablo y el consenso ¿cuán dependiente necesario y pertinente es este mantenimiento? ¿cuánto desnambulés ciudadana política nos falta para entender el diablo tiene que motivar necesariamente a una respuesta y a un compromiso pero más aún esto no tiene por qué postergar los consensos necesarios en un país que se presta de calificarse como democrático la verdad que ha sido una sesión bastante adicionadora muy reflexiva estoy seguro que a todos los presentes está expectando de nosotros un ejercicio de un mayor compromiso con nuestros países y sobre todo en este mes jubilado en este mes en nuestro aniversario patria que esto sea un momento de reflexión que sea un momento de compromiso y de responsabilidad hay circunstancias bastante críticas que estamos compartiendo entre sus millones pero ahí está nuestro país caminando y avanzando yo quiero agradecerle el señor hoy de mí primero por estar aquí acompañado esta noche y se viene una recargada académica e intelectual agradecerle también por brindarnos desde su conocimiento y capacidades profesionales y personales un mensaje responsable y prometido pero a su vez también esperanzador expositor a este reconocimiento que dice por su destacada trayectoria profesional y académica y su fructífera labor a liderar la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional importante foro de diálogo del país que nos ha permitido afirmar nuestra gobernabilidad democrática con afecto y gratitud al doctor Javier Higínez Echeverría agradeciéndole nuevamente con este aplauso su participación gracias 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 Gracias. 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 Gracias.